En Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones se cayó en un 0.75%, el Nasdaq en un 0.26% y el Standard & Poor's en 0.58 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $111.57 el barril, mientras que el WTI lo hizo en $111.65. De manera mayoritaria, el Senado de los Estados Unidos aprobó el envío de $40.000 millones en apoyo a Ucrania, llevando el total de la inversión de Washington durante los casi tres meses que lleva la invasión rusa en el país de Europa Oriental a $54.000 millones. Por su parte, Washington anunció la reapertura de la embajada de Kiev cerrada a la llegada de las tropas rusas al país. Ginebra, científicos alrededor del mundo trabajan para seguir el rastro de varios brotes de la viruela del mono que se han presentado en Europa y América, en su mayoría hombres jóvenes. Este virus ya se ha presentado en varias ocasiones en el pasado por contagios de simios a humanos, pero no se había propagado entre personas que no hubiesen viajado recientemente a África. Sin embargo, epidemiólogos aclararon que el riesgo a la población general es bajo, llegando a que de empezarse a propagar más rápidamente, se puede utilizar la vacuna contra la viruela que funciona contra el virus. Washington, legisladores del estado de Oklahoma aprobaron una ley que prohíbe a casi a todos los abortos desde el momento de la fertilización, convirtiéndose la ley en la más estricta del país una vez sea sancionada. Tel Aviv, la renuncia de una congresista israelí sobre lo que denunció como acoso de parte de palestinos, supuso al gobierno en una minoría parlamentaria, generando una nueva crisis política en el país europeo. El presidente de Washington, asesores del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, recomendaron la autorización de la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años de edad, quienes serán elegibles para obtener la dosis una vez la directora del centro acepte la recomendación. Nueva Delhi, la India está atravesando una de sus peores crisis de fluido eléctrico en décadas, después de que el incremento de uso del aire acondicionado en medio de una histórica ola de calor, junto con el regreso de trabajadores a oficinas y fábricas, tras el fin de limitaciones de la pandemia, han recargado el sistema. Washington, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, votó para aprobar un proyecto de ley que busca prevenir actos de terrorismo doméstico y combatir la amenaza de extremismo violento por parte de supremacistas blancos, como coronario a la masacre ocurrida esta semana en un supermercado de Búfalo, en Nueva York, ubicado en un barrio de mayoría afroamericana. Washington, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, lanzó un programa para financiar cuatro proyectos en distintos lugares del país, dirigidos a remover el dióxido de carbono del aire, requiriendo una inversión de 3.500 millones de dólares. Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, otorgó autorización de emergencia al uso de la vacuna china CanSino contra el COVID-19, la undécima en lograr el permiso de la OMS. Quito, ayer explotaron dos carros en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, una de las que ha sido puesta bajo estado de excepción por parte del gobierno. Quito, ayer comenzaron pero abiertas bueno.